Buenas noches. Avianteca 901, El Salvador. Buenas noches. Estamos chequeando tal vez nivelados a 1-7000. Autorizado hasta el Lima, Alfa, November. Avianteca 901. No se prevé demora. Espere ILS. Arco 1-5-10-07-20-Metro-Autos-984. Desciende y mantenga 1-1-1000-10. Noticen y abandonando a 1-7000. Avianteca 901 está solicitando desviaciones por celdas de mal tiempo. Favor a la inscripción. Confirme la desviación. ¿Será al norte o al sur de la aeronía? ¿Por la izquierda? Por la izquierda, correcto. Enterado. Notifica a un lado de Alera y autorizado la desviación. El Avianteca 901 solicitando el arco de 12 millas radial 135 por la derecha. Desciende y mantenga 5-010, Avianteca 901. Autorizado a la hora 11 para procedimiento ILS, Arco de 1-2-0-7. Notifica sobre la estación. Llamaremos sobre la estación y autorizado a proceder para ILS para la 0-7, Avianteca 901. Afirmativo. Llame abandonando 8000. El Avianteca 901 está alcanzando 5.000 pies. Enterado. Notifica cruzando el radial 155 al sur de la estación. Confirme la diapositiva. Avianteca 901. Avianteca 901, Salvador. Avianteca 901, Salvador. Avianteca 901, Salvador. Avianteca 901, Salvador. Avianteca 901, Salvador.